Continuamos con nuestra transmisión especial desde Abasolo, desde este salón Comodín, en el balneario La Caldera, perdón, aquí en Abasolo, en ocasión del primer informe de resultados del alcalde Samuel Amesola Ceballos y el ayuntamiento que encabeza. Vamos a platicar primero que nada con el director de los servicios públicos municipales, con Rogelio Barragán Rebolledo. Gracias por platicar con nosotros, por aceptar este espacio de tiempo. Entiendo que andas muy ocupados ahorita, todavía en preparativos, ¿no? Sí, un poco, pero pues, bueno, aquí estamos a la orden. De ti dependen servicios que son muy importantes, el alumbrado público, limpiar, parques y jardines, las comunidades rurales también atendidas en temas como la basura. ¿Cómo están las cosas en este año en Abasolo? ¿Cómo recibieron la administración? ¿Cómo recibieron el parque vehicular de lo que depende de ti? ¿Están batallando? ¿Qué ha pasado? Platícame, Rogelio. En el parque vehicular, pues sí, tuvimos muchos problemas ya que, pues como todo, no encontramos el parque vehicular muy deteriorado. En un principio estuvimos haciendo la recolección de basura con tolvas de obras públicas. Nada más que, pues ya por ahí el alcalde, pues este... ¿Es un servicio que no se puede dejar de prestar? No, es un servicio que diario hay que... ¿Pero se han equipado ya? Sí, afortunadamente el alcalde por ahí ya gestionó la compra de cuatro camiones recolectores, que pues han venido a resolvernos el problema, porque afortunadamente ya, pues ya, ese detalle de la basura ya lo tenemos resuelto con la adquisición de los camiones. Rogelio, perdón que te interrumpa, muchas administraciones en Guanajuato están optando por la posibilidad de concesionar el servicio de limpia. ¿Ustedes no han explorado esa posibilidad o todavía las necesidades pueden ser atendidas? Pues yo en un momento, este, tuve acercamiento con una empresa que da el servicio de limpia a algunos municipios, pero siento que todavía no estamos al alcance por la cuestión presupuestal, o sea... ¿Saltía más caro eso que recorrecer? Sí, hicimos un comparativo y pues sí se nos sale de presupuesto. O sea, si lo hacemos nosotros con nuestro personal, poniendo el combustible y todo, este, sí nos sale un poco más, mucho más barato. ¿El relleno sanitario o el tiradero municipal, no sé en este caso cómo está funcionando aquí, todavía tiene capacidad? Sí, este, ahorita hay un basurero regional en Guanimaro, que es donde ahorita nos están dando el servicio. Ahí, este, a través de un cobro que nos hacen, este, nos dan el servicio. Es un basurero regional, pero sí se está viendo que ya, pues tiene unos dos años de vida probablemente, y sí hay que gestionar el abrir otro basurero. Pero esta solución regional creo que ya resulta más viable a la de que cada municipio lo haga por separado, ¿no? No, no, están en la misma línea, sobre todo que están cerca, aquí Pénjamo, Guanimaro, Basolo, incluso Cuerámaro, ¿no? Pues nosotros, este, el basurero donde estamos tirándose en Guanimaro, estamos tirando a Basolo, Guanimaro y Pueblo Nuevo. Como son, este, pues, este, pueblos muy pequeños, este, pues yo creo que no les conviene la manutención de un relleno. No, no, y te digo que ya no es viable, incluso municipios más grandes, con esto de la metropolización, se está pensando ya en compartir necesidades. Bueno, en cuanto al tema de limpia, no sé si quieras tú agregar algo, ¿es posible que culturas como, o cambios culturales, mejor dicho, como el de separar la basura en lo orgánico, lo inorgánico, para no tirar todo junto, se puedan implementar aquí o todavía es complicado? Pues yo creo que es complicado, porque la gente todavía no tiene esa cultura, de hecho, este, se tendría que llevar a cabo un proyecto y comprar contenedores. Especiales. Especiales, y se tuvieran que haber comprado. Pero se recupera el dinero, porque muchas cosas esas valen mucho todavía. Sí, se tuvieran que haber comprado, de hecho ya hay camiones especiales, que ya traen separador de materiales. No son así los que vienen próximamente, todavía. No, los que se adquirieron son camiones que todavía no cuentan con el separador de… Oye, a preguntarte más, la nueva zona, el nuevo parque industrial que se aperturó aquí recientemente, bueno, hace un año, un par de años, ¿ustedes le dan el servicio también o eso se resuelve de otra manera? No, ahorita todavía no ha habido nada. Ya hay industrias establecidas. Apenas están algunas empresas ya en construcción. Pero entonces todavía no hay este problema. Pero no, no hemos tenido todavía, o sea, no hemos visto si hacer una ruta. Ahí sí creo que… Creo que ahí se cobra aparte. Sí, creo que ahí sí se cobra el servicio aparte. A lo mejor ellos en su momento buscaron una empresa como… Hay empresas que desechan productos tóxicos. A lo mejor en su momento buscaron una empresa que les dé el servicio. Empresas especializadas. Bueno, y preguntarte el tema de la iluminación. Que los municipios están batallando mucho con el tema del DAP. No alcanza lo que se cobra a los ciudadanos por el derecho de alumbrado público para pagar el servicio a Comisión Federal. ¿Ustedes están ya modernizando la iluminación de Basolo, utilizando lámparas LED paulatinamente? No, ahorita estamos viendo un proyecto para cambio de luminarias. Pero sí es necesario, ya que son caros, son excesivos los pagos de alumbrado público. Y sí es una problemática para el municipio. Ahorita le digo, estamos viendo lo de un proyecto para el cambio de luminarias, aunque sea de cabecera. En Basolo existen aproximadamente alrededor de entre 9 y 10 mil luminarias en todo el municipio. En Cabecera contamos con 3 mil 400 luminarias aproximadamente. En Cabecera tenemos las luminarias de mayor consumo, que son lámparas de 250 watts. Que en un momento dado es las que nos conviene cambiar por lámparas LED. Que son caras, pero que se pagan soldas a la larga, ¿no? Sí, a la larga, sí, sí. ¿Están pensando en recurrir a un auxilio presupuestal especial? Pues estamos viendo. ¿Puede ser vía deuda también? Hay paquetes gubernamentales de parte del gobierno federal, donde subsidian una parte y otra parte se paga, pero sí es a muchos años. O sea, son proyectos, dependiendo del número de luminarias, hay proyectos que se van hasta 15 años. Muy bien. Rogelio, planes para los dos años que le quedan a esta administración. Ya conociste el reto que es manejar los servicios públicos del municipio. Imagino que hay una curva de aprendizaje. Pero que ahorita están en condiciones ya de plantear, no sé, algunas reformas, modificaciones o incluso nuevos planes y programas. ¿Están pensando en algo así o se mantendrá todo como está? Pues estamos viendo algunas mejoras. Algunas, ¿qué mejoras podemos tener? Porque como le comentaba, manejamos varias áreas. Pues estamos tratando de proyectar algunos cambios en el mercado, en los panteones. ¿En el mercado municipal? En el mercado municipal, en los panteones. ¿Es suficiente todavía el mercado para las necesidades? Sí, sí. ¿El rastro? En el rastro, fíjese que hay... El rastro ya es una cosa que está muy deteriorada. Es un rastro muy viejo que ya está en condiciones muy deplorables. Y ahorita se está viendo también, hay un programa de gobierno federal para hacer rastros regionales. ¿Y con características de tipo de administración? Sí, rastros TIF. Pero sí los quieren hacer regionales porque dicen que, pues sí, como un rastro TIF es muy caro, es muy complicado hacer un rastro en cada municipio. Hay mucha matanza de cerdo, ¿no? Fíjese que, de acuerdo a los datos que vimos en una reunión que tuvimos hace poco en Zagarpa, aquí en la zona, el rastro de Abasolo es el que más matanza tiene. Yo pensé que Pénjamo, por ser un municipio más grande, tendría más matanza, pero no. Nosotros estamos matando alrededor de 360 cerdos semanales. Y estamos matando alrededor de 400 reces al mes. Cuando Pénjamo creo que no tiene matanza de cerdos. ¿Debería estar exportando carnitas, Rogelio? No, fíjese que la cuestión es de que viene gente de otros municipios a que se les dé el servicio. Y sí hay mucho consumo de carne aquí en el municipio. El problema que tiene Pénjamo, a pesar de que es un municipio más grande, que como está muy cerca de la piedad, ahí existen muchos rastros TIF. Entonces, mucha gente de ahí opta por, yo creo, correr ahí a los rastros TIF, ¿no? Porque, pues sí, dicen, si tiene el mismo costo, a lo mejor hay un diferencial pequeño, pues sí optan por tener la certificación que les da un rastro TIF. ¿Cuáles son las instrucciones del alcalde para el área que tú encabezas? Pues las instrucciones es de que hay que darle el apoyo a toda la gente, estar al pendiente que las cosas se hagan bien hechas. Y, sí, la atención más que nada al público, que siempre haya un trato cordial con la gente que se acerca a hacernos alguna petición de apoyo. Bueno, y hasta ahora no se ha fallado. Pues yo creo que no, pero yo creo que la gente es la que... Tú no eres el más indicado. No soy el más indicado para calificarme, ¿no? Muchísimas gracias, Rogelio, por esta charla. Es el director de los servicios públicos municipales aquí en Navasolo. Vamos a continuar platicando con otros funcionarios de la administración después de una breve pausa. Gracias, ¿eh? Gracias, hasta luego.